y creo que eso será todo lo que me voy a poner hola chicas como están? bienvenidos a un nuevo video y me animé a hacer este pequeño vlog voy a hacer una colita porque me voy a preparar la piel porque voy a grabar un videito se puede fijarse, no tengo nada de maquillaje miren, muchas imperfecciones pero si, eso es lo que voy a estar haciendo para hacer un contenido un poquito diferente que me vayan conociendo un poquito más y aquí tengo todo lo que me voy a poner o lo poco que hago para preparar mi piel lo que hago es agregarme un poquito de bruma facial para humedecer la piel luego busco mi serum favorito aquí atrás tengo un desorden y me lo agrego yo sé que esto no se puede agregar directamente en la piel o pegar el guttero, no sé pero yo, ok, me manché yo sí lo hago hay días que me aplico crema hidratante otros días que no me lo aplico o sea, no me lo aplico directamente cuando me levanto o si me preparo la piel ya a la hora de dormir otra cosa es que, perdonen mis uñas que terrible las tengo miren que horribles están chicas, me estoy dando cuenta que literalmente estoy sin pila y está a punto de apagarse mi cámara o sea que este vlog está siendo un total fail así que voy a poner a cargar la cámara y seguiré grabando chicas, continuamos con el vlog ha revivido la pila armé un pequeño set aquí para sentarme a hablar nada muy fancy pero bueno quería hacerlo aquí sentada tranquila ahorita les voy a mostrar el nuevo color de uñas que me voy a estar aplicando y bla 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 chicas, no les voy a mentir voy a aprovechar para maquillarme y mostrarles las cositas bueno, las cositas que he comprado últimamente para hacer los videos de uñas porque ya se los había dicho en otros videos que ustedes saben que soy fanática del name art y me gusta entonces tengo varias decoraciones y varias cositas que les quiero mostrar los iba a grabar sin maquillaje pero dije, ay no voy a aprovechar de maquillarme mientras me hago algo sencillito les muestro lo que generalmente aplico cuando estoy grabando un reel de maquillaje o así por el estilo simplemente agarro un puntito de base que sería este que están viendo aquí y lo aplico en todo el papá hacia afuera y así arrastro la base y así me das cuenta que estoy despeinada y que tengo ganas también bueno lo arrastro hacia afuera o lo hago en movimientos de barrido así como ustedes prefieran llamarle solo ese puntito de base y pueden ver que la cobertura es prácticamente nada pero si te empareja bastante la piel esto es lo que yo hago generalmente cuando grabo un reel cuando es para youtube si me gusta agregar un poquito más pero no tanta base igual se me ven un poquito las manchas y todo eso pero me gusta ese efecto natural que le da a la piel claramente lo voy a sellar yo uso este polvo compacto de una marca venezolana que se llama Balmy así tal cual sinceramente lo iba a grabar sin maquillaje pero uy no como que no me gustó lo que veía y me retrasé bastante a la hora de grabar porque se fue la luz entonces bueno es lo que hago este bronzer de Maybelline en un tono bastante delgado bastante claro lo voy a aplicar un poquito acá si se está viendo en cámara porque ustedes saben que yo soy ciega chicas así que literalmente todavía tampoco me he comprado un monitor para poder ver bien a gran escala en gran tamaño lo que estoy grabando entonces lo veo simplemente en la pantallita de la cámara y aparte de que estoy ciega ustedes bueno sáquenlo por ahí de Balmy igualmente este sí es un poco más fuerte para definir un poquito más miren que si se ve la diferencia con este suave un poquito aquí un poquito acá y como va cambiando una pintura dando que esta mañana estuve probando el esquema de luz porque como ya se los he dicho infinidad de veces en la pestaña de comunidad del canal es que yo siempre estoy batallando con la luz siempre toda mi vida es la luz la luz la luz la luz la luz voy a ser honesta a mí me gusta mucho la luz cálida es mi tipo de luz favorito pero sé que no es el mejor tipo de luz o por lo menos yo no la sé dominar porque esa es la verdad no la sé dominar como debería saber dominarla porque simplemente me enfoqué en otros aspectos que bueno son igual de importantes pero la iluminación es muy importante para que todo quede bien entonces esta mañana estaba probando el esquema de iluminación el nuevo estoy viendo mucho la cámara porque me estoy fijando que el trípode está torcido pero en fin antes de finalizar elegí este uy si esta paleta de brillos y me voy a estar aplicando este tono es bastante y yo me voy a aplicar un poquito en el lágrima y ya y listo eso es todo lo que voy a hacer no voy a hacer nada muy trabajado nada muy impactante y creo que eso será todo lo que me voy a poner para limpiar un poquito con esta brochita sorry que estoy tomando todo esta cajita donde tengo años y yo siempre una vez al año me las tenía que hacer me quedaban horribles pero igual me las hacía en mi mente pensaba que eran bellísimas otra cosa es que también alguna vez me compré estos stickers de navidad que los usé y me quedaron estos dos son súper lindos son de edición de navidad y no los volví a comprar funcionaron bien pero no es una cosa que o bueno por lo menos los modelos de stickers que he visto no me incitan a comprarlos más bien en esta presentación en una tienda de acá de Venezuela que se llama Ilawi y que creo que es una cadena internacional pero no me acuerdo ahorita el nombre si me acuerdo se los pongo acá la otra cosa estos stickers que son de estrellitas no sé si se ven ahí también tengo estos que son los brillos que me puse para el concierto de Steve Aoki acá en Venezuela brillos o sombras miren estos que lindo que son color turquesa yo después se los muestro a detalle y este verde manzana diamantitos bellísimo bellos 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 muchos diamantes chiquitos y por último tengo estas piedritas que son las clásicas piedritas que venden donde los chinos mi última adquisición fue esta pedrería asiática que es la que está en estas uñas que las les voy a insertar la foto porque queda bellísima pero ya se me cayeron en mi último vídeo que hablamos de la mezcala yo les comentaba que a mí no me me gustaba mucho utilizar lo que son colores fuertes cuando voy a grabar vídeo y por supuesto ya estoy rompiendo esa regla porque elegí este tono bellísimo azul para pintármelos así que voy a quitarme mi color mientras les cuento que esta mañana o bueno retomo el cuento de que esta mañana estaba haciendo la nueva prueba o el nuevo esquema de luz que quiero utilizar para los vídeos porque ustedes saben que eso ha sido un tema en mi canal por años miles de vídeos mal iluminados me llegaron las luces por supuesto yo en mi vida había tenido luces profesionales o lo más cercano a profesionales obviamente el tema de la iluminación es bastante extenso por eso hay expertos solo en esa área y bueno me he dado cuenta que salgo camada o salgo muy amarilla como ya les dije a mí me gusta mucho la iluminación cálida pero hay que saberla dominar yo tampoco me he puesto a estar estudiando mucho como es la manera correcta pero ayer justamente estuve buscando bastante por internet pero mucho 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 y conseguí un vídeo que me funcionó bastante bien que les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que ustedes puedan verlo también y es un esquema de iluminación que por fin pude entender más o menos de qué va y es el que voy a estar aplicando aquí no lo pude aplicar porque me falta una luz no tengo más espacio acá donde estoy grabando porque este no es mi estudio como tal este es mi habitación y por eso no tengo el espacio suficiente el estudio no es que sea muy gigante pero si está acondicionado para que le quepan muchísimos más equipos que los que caben aquí porque aquí está la cama aquí está un escritorio está el televisor y todo eso ocupa un espacio bastante por cierto les quería comentar también que estaba viendo unos vídeos bueno unas entrevistas de Alessandro Miquel y yo sinceramente estoy obsesionada con él su manera de pensar me encanta el punto de vista de cómo veía en la moda me fascina me gusta mucho porque él dice que mientras más extraño es o mientras más extraña sea la estética es más bello y es así siempre yo me he sentido identificada con el hecho de que no quiero utilizar lo que todo el mundo está utilizando al menos que sea una tendencia o algo que me guste mucho que esté en el momento pero yo siempre trato de buscar un elemento que sea diferente piezas que nadie se atreve a utilizar aunque a mí me gusta el estilo minimalista y actualmente no tengo como un accesorio o un par de zapatos siempre busco de trato de buscar algún detalle que sea diferente sobre todo con los accesorios en los zapatos también me gusta muchísimo yo diría que son mis piezas favoritas la ropa la ropa me importa pero si tú me pones a elegir entre ropa y zapatos diría que prefiero tener mil pares de zapatos que mil prendas obsesionada con él con su manera de pensar la forma de su estética me parece que siempre fue bastante atrevido fuera del molde y me he sentido tan identificada con todas las entrevistas que que he visto porque creo que lo más importante y lo más lindo es que claramente somos personas únicas y es lindo poder desarrollar tu estilo y que tengas algo en sí que marque la diferencia entre todos no sé me encanta muchísimo y voy a pintármelas yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara para hacerlo más rápido porque si no esto se va a hacer demasiado tedioso y no es la idea así que ya regreso no sé que pas que 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 Bueno chicas, he terminado de grabar, estoy en mi baño y si veo una luz termo es que tengo una luz con efecto de verla porque quería hacerlo un poco más cálido porque ya de verdad es la hora del atardecer y quería darme ese vibe así súper cálido y ahora lo que voy a hacer es retirarme el maquillaje con los productos que les mostré al principio que es el gel y básicamente eso es lo que voy a estar haciendo, me voy a lavar el rostro voy a lavar el rostro y vamos a mostrar, esto que ven aquí es un trípode que yo a veces pongo por acá porque en las historias de Instagram, si no me sigues, a veces les estoy subiendo tipsitos de maquillaje y como aquí puedo organizar una buena iluminación en el baño entonces se me hace muchísimo más fácil colocar el teléfono por acá y un holder, un holder me acabo de acordar, se me hace mucho más fácil grabar, entonces voy a ponerme este cintito que me hizo mi mami para no mojarme y acompáñame a lavarme la careta porque de repente coloco esta pequeña cantidad, aquí ven, a ver un poquito hasta que se haga una espuma como esta ahora me saco el rostro y ahora sí me voy a aplicar mi crema hidratante es esta que ven aquí, me voy a pegar unos puntitos voy a aprovechar de mostrarles lo que traigo en mi kit bueno, se los mostré temprano pero no me gustó como que entonces se los voy a mostrar ahorita tengo este agua que es un agua facial de la marca de Dernier que me encanta tengo mi crema hidratante de la marca SOA que es una marca venezolana es de día pero yo la uso de día o de noche el gel limpiador que les acabo de mostrar que es de la misma línea de SOA este serum de farmatodo que me encanta que es de vitamina C al principio no me encantaba porque me dejaba una textura rara en la piel y pensé que me caía mal pero mi serum de niacinamida de la misma marca de SOA que me encanta mi protector de calor un protector térmico para el cabello de Nobels pestañitas postizas que no deberían estar aquí sino en la cabeza de mantequita para pestañas entonces todo lo que tengo aquí en mi piel lo guardo acá y lo llevo a mi habitación porque en mi baño no tengo aire acondicionado y esto creo que vamos a mirar acá ¡Suscríbete!